Hola, hoy les quiero mostrar una técnica para crear una imagen para nuestro estampado. Pero además de eso, tiene dos cosas importantes. Una, vamos a eliminar marcas de agua de una imagen. Y la otra, vamos a agregar un marco por la orilla, por fuera, para que nuestra imagen quede de una manera más, como la orilla, los bordes más difuminados, al momento de estamparlo en una camiseta, no quede con los bordes cuadrados. Bueno, vamos a crear un nuevo documento, tamaño de 3, 300 píxeles. Yo encontré una imagen muy buena para hacer este tutorial. Colocar, vamos a... Aquí está, Leo No. Está súper buena esta imagen. Lo único que tiene marcas de agua. Bueno, si escuchan algún ruido, mi hija que salió de vacaciones de invierno, así que... Por ahí andando jugo. Ya, bueno, rasterizamos la cara. Y si se dan cuenta, aquí tienen marcas de agua. El dibujante, el dibujante, el dibujante, el dibujante, le damos las gracias por prestar su imagen para un tutorial. Ya. Ya. El fondo lo vamos a pintar negro. Vemos que tiene unas... No, 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 no. Tiene una imagen tiene unas orillas blancas. Se las sacamos, se las vamos a quitar de agua. Subrimir. Me voy a mandar esta respuesta. No. Subrimir. Y al otro lado igual. No, 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 no. Subrimir. 3. Control D. Listo. Eh... De qué manera vamos a quitar nuestras marcas de agua? utilizando más los niveles brillo, contraste etc si vemos oscureciendo un poco la imagen se ve como empiezan a desaparecer bueno, ahí se dan cuenta de que desaparecen las marcas de agua, pero para nuestra imagen no nos sirve que no se ve así que vamos a ir con cuidado avanzando un poco yo creo que yo creo que por ahí está bien si ven se borró la mayoría aunque hay algunas marcas que esas marcas las vamos a borrar de otra forma vamos a ir a la saturación le vamos a dar un poco de saturación a nuestra imagen para que resalten más los colores le vamos a dar un poco de brillo se le daba mucho brillo o menos brillo como vemos se han borrado la mayoría de las de las marcas pero aún quedan de qué manera vamos a sacar por ejemplo acá en el pelo se ve que aún tiene las letras tenemos una herramienta que se llama tampón de cloner le podemos poner le podemos poner dureza en cero y en tamaño 160 esto me va yo copio esta parte de es el tamaño yo copio esta parte de de la imagen y la pego un poco acá le hago un clic si se dan cuenta vamos borrando un poco si nos vamos clicando control z atrás clic avanzando un poco más que nada no es que desaparezcan 100% las marcas disimular un poco los bordes rectos que tiene cada una falta poco falta poco si puede ser se nos pierde mucho la textura del cabello podemos sacar un poco de aquí y traemos y traemos por acá disimulamos un borde para estimular un borde 11 notas 11 notas a 11 notas entonces le dan dos clic dos clic porque como está en 0% el tampón tan dureza cero es poco lo que va pegando entonces si le hago uno le hago dos mejor borra más rápido vamos vamos viendo que nuestra imagen empieza a tomar forma que tal vemos que desapareció casi 100% las marcas de agua ahora ahora nos queda el logo que este de la misma forma vamos tomando un poco de acá la idea es que desaparezca lo que es tinta blanca del dibujo porque el resto lo vamos a disimular de otra forma me refiero a este tipo de de imperfecciones que quedan en la imagen la vamos luego la vamos a disimular con una sombra y unos bordes ya y vamos a hacer algo acá por ejemplo necesitamos cierto vamos a bajar un poco por ahí super ahora por acá donde está justo la vuelta una vuelta ¿sí? super el resto sería un poco de esa bueno vemos que ya no se nota la tinta que tenía muy grande nos faltaría lo de abajo esto le podemos poner un parche con esto pincel corrector puntual lo de abajo le bajamos las tres espera un segundo que piense que trabaje listo se borra acá lo mismo 3, 2, 1 cero bueno si a simple vista creo que sería mejor que bajar un poco más la imagen para acá la imperfección bueno la imperfección no no la imperfección el borde recto que tiene nuestra imagen a mí ese no me gusta al momento de imprimir porque se nota como si fuese un parche o un transfer cuadrado le da le da una forma un poco profesional entonces tenemos dos opciones una con el mismo con un pincel redondo difuminado sin dureza tamaño grande tinta negra se puede ir pasando por la orilla o la que recomiendo yo es colocamos una un marco ya degradado que es a que me refiero a este tipo de marco tengo este está bien si se dan cuenta este se puede buscar en google google cubrimos nuestra imagen se dan cuenta esto se llama branch lo podemos buscar así branch border y ahí ustedes buscan uno que sea que se acomode a sus necesidades buscan uno un tamaño grande le pueden poner png se encuentran uno por ahí sin fondo bueno tengo el mío y le puedo poner acá en como se llama este recuadro modo de fusión será oscurecer y ven que desapareció la parte blanca multiplicar lo bajo multiplicar sobre exponer color su exposición lineal color más oscuro creo que aquí está su exposición lineal se dan cuenta disimulamos esta parte de acá y y y las marcas de agua que tenía la imagen ya no se ve percibe lo vemos lo vamos a dejar un poco león no no se nota el el pelo y acá esto quedó súper bien simulado en un escanto no se nota bueno como podemos saber cómo va a quedar bueno lo guardamos en jpg cierto en alta calidad y lo probamos cómo se vería en una en una en una mock-up ¿cierto? ahí tenemos una camiseta negra colocamos nuestra imagen ya guardada super super bien acá no de fusión le ponemos aclarar y podemos ver que nuestro estampado bueno y así se vería nuestra nuestra estampada o sea quizás que usted lo encuentra muy grande ¿no? muy grande para toda la camiseta muy grande el estampado una tres es como este tamaño de la tres bueno luego de este vídeo voy a hacer otro vídeo donde hacemos la una simulación de color automática para este diseño con un plugin especial para para Photoshop hasta luego u u u u Gracias.